Te debo una disculpa. ¿Qué dices? Anoche me porté muy mal contigo. Me gustaría que seamos amigos. ¿Amigos? Sí. Quiero invitarte a mi casa esta noche a una reunión. ¿Aceptas? Sí, gracias. Va a pedirme disculpas y no solo eso. Me ha invitado a su casa esta noche. ¿Qué cosa? Para que veas. Me ha invitado a una fiesta. Hoy a las 8. Hola Valeria. Hola Charlo. Cosas del amor. Ya comenzó. Y verás cosas como esta todos los días. La mamá de Charlo García. En Frecuencia Latina. Que va para arriba.